Bueno mis amigos vamos a empezar con el primer temita Esa canción se la vamos a dedicar para mi panchito hasta el cielo Todos los canarios de parte de Sonido Pirata Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, mera, sonidera Con esa canción se la vamos a mi panchito hasta el cielo Que no te olvidamos, así te recordamos Todos los canarios Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, mera, sonidera Con ti saca, 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 eh Eh, 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 eh ¡Sabroso! Ya llegaron los hermanos Lozano La banda de la Volkswagen Para Madrid, para la Annelie A Pocito, El Gallo TV En el Bavacé Y Anza Comaña Toda la banda trasgala Papalota trasgala El famoso Leres En las cochinadas Ya llegó el 30 El cepillo, ya lo basta de estaño Ánimo mi gente, vamos a bailar las marideras Al vivo se ve que nos acompaña Para el mate chingón, tres chingoncitas De chonacos, el mercado son bata Producción es el pelón, eh, eh Graba de Javi, ya lo se acompaña Para el pichín de San Simón, de Bravo A Clasico Puchín, para Zomor Mari Para Chinyas de Azal, estábamos en la esquina fumando botas Vimos su señal y se dejó venir toda la bandota Toda la banda de los ritmos locos El chucho, el campo Ya llegó el ruso, el micrófono, el humo El huevito, ándale choco El chale y todos los chamanos, baby Vaya, vanga, vaya, vanga Eh, mal, está, hoy nomás, déjamelo Vamos a bailarla, ya lo se acompaña En mi invitado se ha más igualado a los tres puntos Yo lo choco, así nos reportamos Ya llegó el gallo, el negro, el toro, el leo El pequeño, el rico El pelo, el sencino, el juanito, el hermano, tres doce El marro, el de Javi, el gami Y toda la banda Hoy nomás el Gobi, Pikachu, que nos acompaña El pelo del bol, el albarro, el pomoyugo El Paco y el pequeño Juan El dorito, allá del simio Allá en la Marta Ya nos acompaña Todos los niños del mal El famoso Javi Para saber mal el beso El chalo, el chino, el cala La leche, el silla y el robo Luis, que baile el chapulín Que baile el chapulín Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Ya llegó el pichis Omar Bravo Desde acá cinco Siempre para allá Siempre para acá Ándale simio Que baile Marta Que baile simio Eh, eh Toda la banda que nos acompaña Los primos notos El chucho, el campo, el ruso El micrófono, el choco, el rincha El bubo, el huevito Alicis y todos los chamacos Babi Mira lo más Para mis hermanos TV Para quien permita la cumbia Merita TV Grábale Javi San Luis y los chocos ¿Dónde anda mi Panchito? Porque en el cielo también se baila cumbia Panchito Para Charlie y los famosos matagatos El Pikachu Marta Las manitas de la once El chino de Tío Los Chocos Ya llegó el chinito Junior El kinente del Carmen Y la gente que esquitla Ya llegó las mesas de Alius Sexys y Krataseri Mikeball Puro famoso Eh, 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 eh ¿Dónde anda el simio? Que baile simio Que baile Marta Ya llegamos Vamos a hacer la exclusiva Ya llegó la Pinza María Sonido Rey Latino Para la secretaria La famosa sucia de producción Espinzita Hoy no más Eh, 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 eh Sabroso Vamos a bailarla Perro de polo machota Ya llegamos Ya llegaron los hermanos Los ganas de la banda De la voz Vaya Chicosa Sin Cocina Para Callos TV Para Javi TV Para Marillones Y Somos de Javi Eh, eh, eh Ya nos acompaña Todas las bandas Titanes De la Reforma Organización Y nos en la calle Guerrero será 5 de mayo Para Williams De la Reforma Enrola Cercano El Pacho De Alejandro Que baile el Mickey Que baile con Puguel Rudo Que baile el perro Que baile el diablo Y toda la banda Sacre de niño perro reiki Allá Nueva York Ya nos acompaña Ya le nos llevo de aparicio Ya presente Para Michoacu Hasta el cielo Para el Pájara Para el Flaky y el Lobo Ya llegó el tumbao El cuervo rubia El rocker y el calapa Ya llegó mi gato Mario y zorra Que baile el pollo Que sale el fundamento Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Los zorros Jopla Eh 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 Pa' allá Pa' acá Ya nos acompaña Saludos para Coty Bad Boys Ya llegamos Que baile el mocho Que baile el perro metro Ándale Panchito Que recuerdos mi Panchito Que Dios te tenga su santa gloria Porque no te olvidamos Así le recordamos Toda tu gente Míralo más San Luis y Olocholco Así te recuerda Que baile el muéganos Eh 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 Ya llegamos Ya llegaron mis saicadas Todos los incansables 77 blues El cestiche El sabor Marisela Para Nacho El chidito Para Chaco Para Llan de Ternura El estremo El lector El viernes chiquita La hermosa jazz Tania Siempre con pirata Eh 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 Ya llegamos Vamos a bailarla Ya llegó el barrio De las mentiras De San Simón De Drago El famoso pochito Subuelino El puño Y Sentazas Y toda mi gente Eh 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 Esa no Ya venimos Ya llegamos La banda Grifa Puro Santa Grifa Chefe piratero Mi chamaco El Per Todas las tomadrejas Allá del meluján Puebla Mira nomás Adictos al Bolborín Eh 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 ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Mira nomás El Cholo 97 El Jura Alpana El Manelín Sentirse El Payaso La Calle Morales Y Zúcar Mandamoros Ya llegamos Toda la banda Leonel Americana El Chucho El Pelón El Pedro El Caro El Chipe La Mari La Tiki Eh 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 Mira nomás Toda la doble S La Banda Momox Ya llegamos Había un letrero de desviación Mira nomás Vamos y seremos Que nunca moriremos Los metálicos que siempre representaremos En la casa La Tiki La Tiki La Carganza El Sonido Proyección La Seca El Quinto Boy Se fue Que murió Porque el Señor Me la quitó Que bonito tema La muerte nos sigue La Vigia nos cuida Somos los chistes payasos De por vida El Pura El Cholo La 9-7-3 El Dici Los chistes payasos Paya Paca Paya Paca El Cholo De Hidalgo Ya nos acompaña Loto 16 Santa Catarina El Pollo El Chico El Chico El Chico El Chico El Chico El Chico Y Pundo El Chico Allá en el cielo Raza loca Por un momento Ya llegó la pequeña victoria Allá en el ciclo del baño A mi agradezco La vida De tenerte a mi lado Mi niña Al verme lloro Ya presente La Banda Momox Vivimos El ha querido Ser para nosotros Ya nos acompaña A la tradición A Catrines De mi amor Al fin le abres Llovia que dice Nevada Los niños por el veneno De su llegada El Chico 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 Mira nomás Ya llegó la florejita Llegó pirata Apoyamos a por vida Enrique y Bárgula Siempre para allá Siempre para allá Ya venimos Ya llegamos Los pequeños del barrio Así nos representamos San Pedro Crisco El Chico El Chico El Chico Juan Shandy Reyes, raza loca, tristes payasos. Para allá, para acá. Mira nomás, de verdad que bonita.